Música Música Porque caigo despiadadamente Cuando de repente te me acercas Porque me haces menos inocente Porque tu boca hace que pierda la cabeza Música Porque sabe seducir más directo al corazón Porque sabe dulce este deseo Que puede mucho más que yo Porque lo he decidido Te amo desde la tierra al cielo Tú ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo entre tierno y violento Te juro te amo con total sentimiento Te amo Porque me haces crecer Porque me haces mujer Música 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 Y tu amor me llega justo a tiempo Música 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 Entre tierno y violento te juro te amo Con total sentimiento te amo Porque me haces crecer Porque me haces mujer Te amo desde la tierra al cielo Tú ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo entre tierno y violento te juro Te amo con total sentimiento Te amo desde la tierra al cielo Tú ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo entre tierno y violento te juro Te amo con total sentimiento